Sí, también trabajamos. Pero usted no lo crea, trabajamos. ¿Usted también? ¿También? Vamos a hacer un juego ahora. Tenemos un día muy especial porque estamos festejando el cumpleaños de Francesca. ¿Cuántos cumplís? Contale a la gente. Siete. Siete cumple. Siete años y vinimos con los amiguitos, un pelotero, pero nos encontramos con una misión muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la misión? Contale. Hay una bomba. Hay una bomba en un momento. A la una, a las dos y a las tres. Muy bueno Rubén, había una paloma antes ahí. Pues esto es un aparatito que si yo aprieto este botoncito, empieza un juego de fuegos artificiales hermoso. ¿Quién puede lograr que esto no pase? Los únicos. ¿Los quiénes? Los únicos. Ahí está. 5 voluntarios. 5 o menos 3. 5. 5 voluntarios. Levanten la mano 5, a ver. 1, 2, 3. Estos 5 van a ser de los indios que se escapan a la montaña. Todos los hermanos vamos a ir a buscar. Todos los demás 5 van a ir acá, al lado de Marche. Ahora lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo hacen los indios? Buah, no importa. Vamos. Ahí sale el mundo. Ok, ya hay un poco. ¿Cómo hacen los indios? Bueno, nos vamos. Venga, los hijos que dijeron, vamos. ¡Eche, píjame del mar! ¿Cuál? ¿El biquito? ¿El biquito? Bueno, yo tenía otra fiesta, mi amor. Acá la buena. ¡Me las asigaba! ¡Las 12! ¡Las 12! ¡Las 12! Ella es Alma, la actriz que interpreta a Francesca, que hace de mi hija. Todas las quiero mucho. La verdad que estamos muy contentos. Gracias de padre e hija. Buenísimo que Veto salió. ¿Qué cositas, Vito? Se fue, mi amor. Tenía otra fiesta, emperazas. Sí, buenísimo. Veto, 45, está salido. Sí, buenísimo. Chicos, ustedes que están esperando que les traigan la pizza, están mirando hacia donde va a estar Lucas. Miren, Lucas, ahí entra Robert. Vos parate ahí, parate sobre el asiento. ¿Qué pasa, papá, mirando a Lucas? ¿Qué pasa, papá? No, bueno, lo que pasa es que tenemos que ir. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Todos, tenemos que irnos. Ahora vamos. Mi amor, ahora tenemos que ir. Pará, pará, papá. ¿Estás bien vos, mi amor? Sí. Un poquito, un poquito. Se estuvo aquí la carampachada. Pará, un segundo. Y bueno, ¿querés decirle algo a la gente? ¿Querés contarle algo de mí a la gente? Contáles algo de mí. Que él es Rubén y hace Nicolás Bascar. No, yo soy igual a más que si hago de Rubén. Al revés. Bueno, está bien. Está muy bien, igual. ¿Algo más para decir? Que soy lindo, que soy bueno. Algo más para decir. Es bueno. Es bueno. ¿Algo más para decir? Muy lindo. Muy lindo. ¿Y algo más? Eso es cómodo. Ahí está. Nada. Lo bueno es que la nena lo pudo decir espontáneamente. Que nos gusta feliz, que nos cumpla la selva, que nos cumpla la selva, que nos cumpla feliz. Ya comienzamos. Ya sé. ¡Papá! Es el mejor pulmario que he estado en toda mi vida. Y abrazo, papá. Abrazo, papá. Gracias por seguirnos en el 3CT. ¿Vamos a cantar? Que lo oculta feliz. Que lo oculta. Regalos que darán. Gran cariño te dejan. Tus amigos de verdad.